en las delicias de maite cocinamos pollo con queso pesto y tomate cherry una receta súper saludable no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atento porque al final del vídeo os dejo otras riquísimas recetas de pollo lo primero que tenemos que hacer es cortar por la mitad nuestras dos pechugas de pollo para así tener cuatro partes con estas cuatro partes vamos a tener para cuatro personas una parte para cada persona perfectamente esto lo podéis decir que lo hagáis vuestro carnicero de confianza pero como veis no es nada complicado una vez que tengamos cortado nuestras pechugas vamos a salpimentar le vamos a poner pimienta negra molida en las dos partes y luego le vamos a poner sal igual en las dos partes de la pechuga en una sartén vamos a poner un buen chorreón de aceite de oliva y vamos a añadir nuestra pechuga de pollo que la hemos cortado y salpimentado vamos a hacerla bien hasta que esté bien doraditas cuando la tengáis hecha por una parte lo que tenéis que hacer es darle la vuelta veis qué color dorado más bonito pues así tiene que estar en las dos partes en las dos caras de la pechuga de pollo mientras que las pechugas de pollo se están haciendo en la sartén se están dorando vamos a cortar nuestros tomates cherry aunque estáis viendo en el vídeo que ahora mismo la estoy partiendo por la mitad esa mitad también la vamos a partir por la mitad es decir vamos a hacer cuartos los tomates cherry vamos a cortarlo en cuartos ¿por qué? porque me di cuenta de que cortarlo por la mitad era demasiado grande de todo modo ahora cuando lo vayamos a poner en la receta lo vais a ver mejor una vez que tengáis todos los tomates cherry cortados en cuartos lo vamos a reservar en ese plato que lo estamos poniendo el queso curado como veis lo he comprado en una cuña y casi casi me ha hecho falta toda la cuña ya depende de cuántos comensales seáis nosotros hemos sido cuatro y me ha hecho falta casi toda la cuña el resto la verdad lo que ha sobrado no lo hemos comido en una tapita riquísima con unos piquitos maravilloso la receta como estáis viendo de las que nos gusta a nosotros nada de complicación las lonchas las tenéis que cortar ni muy finas ni muy gordas ¿vale? forramos con papel de aluminio la bandeja de horno ponemos encima los filetes de pollo y encima de esto vamos a ir colocando las lonchas de queso curado encima de las lonchas de queso curado vamos a poner una buena cucharada de salsa de pesto y vamos a extenderla muy bien como estáis viendo ahora mismo en el vídeo por todo el queso que tenga bastante salsa de pesto la salsa de pesto es lo que le va a dar ese sabor tan auténtico encima de nuestra salsa vamos a poner los tomates cherry que como veis lo que he comentado antes lo hemos cortado en cuartos no en la mitad que serían ya demasiado grandes vamos a cortar los tomates cherry en cuartos los colocamos encima de la salsa de pesto y colocamos todo lo que podamos vamos haciendo como si fuera un puzzle y vamos poniendo nuestros tomates cherry una vez que lo tengamos listo le ponemos un poquito de sal por encima de los tomates y lo metemos en el horno a 200 grados precalentado unos 10-15 minutos o hasta que el queso esté fundido cuando ya lo tengamos listo sacamos del horno con mucho cuidado emplatamos y servimos con más salsa de pesto para quien quiera echarle más y le puedes acompañar con unas patatas fritas como he hecho yo que queda ideal y aquí tenéis vuestro pollo con salsa pesto queso y tomates cherry una receta súper saludable y tenéis la otra receta que os he prometido pechugas rellenas en salsa de queso gorgonzola muy buenas, soy Maite y este es el canal Las Delicias de Maite os comento, el otro día estuve con mi hermana y le dije que quería hacer una receta con pollo ella me ha dado esta receta también os digo que me ha dicho que un día va a venir a cocinar con nosotros así que ya la conoceréis espero que sea prontito pero bueno, más vale tarde que nunca así que vamos a ir a ver qué tal esta receta y qué os parece los ingredientes son 4 pechugas de pollo abiertas jamón serrano, queso tranchete, 400 mililitros de nata para cocinar 200 gramos de queso gorgonzola 2 huevos, pan rallado, sal y pimienta negra molida aceite para freír lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestras pechugas de pollo abiertas luego iremos rellenando con los quesos tranchete y las lonchas de jamón serrano y haremos unos rulos con ellos ponemos una pizca de sal en los huevos, batimos y ahora vamos a empanar nuestro rulo en pan rallado y en huevo tiene que estar bastante empanado para que el queso no se salga cuando terminemos de empanar reservamos ahora vamos a hacer nuestra salsa de gorgonzola que lo único que tenemos que poner es en un cazo nuestra nata para cocinar con nuestro queso gorgonzola e ir moviendo a fuego medio para que no se pegue hasta que el queso se funda y listo, ya tenemos nuestra salsa de gorgonzola en una sartén vamos a poner el aceite para freír vamos a ponerlo a fuego medio y lo haremos por los dos lados hasta que esté doradito ya solo nos queda emplatar pondremos nuestra pechuga rellena en un plato y vamos a bañarla como veis en el vídeo con nuestra salsa gorgonzola mi hermana tenía toda la razón esto no está rico, está riquísimo os aconsejo que lo hagáis de verdad que os va a encantar mirad mirad que pinta tiene por dentro la receta como las que nos gusta a nosotros fácil, rápida y rica rica es que mi hermana cocina muy bien os lo digo yo que a mí me encanta si os ha gustado la receta y queréis conocer a mi hermana pues ponedlo en comentarios para que ella se anime y venga prontito así que ya sabéis si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de Maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! Gracias.